...que intentaba llevarse los tres puntos y de una manera mucho más holgada. Acá en el estadio La Cocha de la Tacún, en cambio, con la presencia de Sixto Bisuete, nuevo director técnico de la selección adulta y con una libreta llena de anotaciones, no viendo a los nuevos elementos que podrían llegar a la selección nacional. Se enfrentaba al Barcelona, que llegaba con alguna idea de mejorar la campaña, bueno, no le fue posible, Yesidio Joff fue figura en el cuadro de Salvador Ragusa, en el cuadro que hace de local en este escenario deportivo, le esparrama a defensores, el golero se queda jugado, devuelve la pelota y aparece Víctor Valle, el juvenil del cuadro de la Policía Nacional, que con una solvencia extraordinaria pone el 1 a 0. Un toque, parece un experimentado, ¿no? Y apenas tiene 19 años de este muchacho, que se va metiendo también en el corazón de la hinchada de La Tacunga, que a propósito acompañó al cuadro de la Policía Nacional y se siente local, se siente satisfecho y se fue a abrazar con su técnico, por supuesto, por la oportunidad que le brinda. Intentaba reaccionar el Barcelona, muy poca a las llegadas, muy lejos Pablo Palacios y Marcelo Delgado, de hacer una micro sociedad o de enfrentarse con un buen golero que es Máximo Vanguera. Con esta media vuelta ponía algo de temor, pero después, cuando Más intentaba reaccionar, aparece Carlos Andrés Oriano, no hay posición adelantada, parte muy bien el argentino, ex Deportivo Cuenca, y con ese toque, borde interno, pie derecho, la manda para adentro. Aquí la reiteración, paradito Gastón César, en su gesto, aduce una posición ilícita, pues ya lo vimos hasta el cansancio de que hay una... No hay posición adelantada, parte muy bien el pase, es excelente. Después, a empujones el Barcelona, tratando de llegar, tratando de mejorar el medio campo, me parece que las variantes del técnico Ever Hugo Almeida no funcionaron. No se entiende por qué Marcos Mondaini no ingresó desde los primeros 45 minutos, no se entiende que David Quirós, siendo un jugador desequilibrante, haya estado en la banca. Bueno, pero son cosas de los técnicos, nosotros lo comentamos, ellos son los que paran y entrenan a los equipos. Gran remate de Cristian, el Diablito Lara, pero qué difícil que será vencerle al golero Máximo Vanguera. Hombre que pide selección absoluta, hombre que quiere ser parte del proceso de eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, y me parece que tiene todas las condiciones. Incluso pensamos que un buen atacante, que un buen delantero es Máximo Vanguera. No, hágame caso, el pase que saca de Máximo Vanguera prácticamente es un ataque de delantero. Y este es el gol del descuento, sí, de esta manera llegaba Barcelona, no había manera, remate de David Quirós que había ingresado a la variante, rosa en Nazareno y la pelota se desvía. Cuando ya se iba a encontrar el arquero con la pelota, bueno, se desvía el esférico y se va para adentro. Tiro libre de David Quirós, gran volada de Máximo Vanguera, sensacional lo del cobro, mucho mejor todavía esta volada excepcional. Miren ustedes cómo llega la pelota a un ángulo complicado, a un ángulo difícil para hacer mejor la situación.